A ver, abre, abre, se puede abrir? A ver, 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 ave maria, pupi! Así que ya están todos los ingredientes listos para que termine de cocinarse. Y usted es el chef pupin, pupin, pupin! El chef pupin! Y esta cantoza es el... Pupin! 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 Yo soy recto, no... No das el recto! No das el recto! Ven acá, esta cantoza es en honor a quien? Digo, esta, este es arroz, arroz campesino. En honor a la despedida de Lili. A la despedida de Lili. Ok, entonces vamos a... Pupin, ahorita chequeamos cuando esté terminado, ok?